Mira la tabla. Eso es. Los ejercicios siempre son bajo el agua, abajo. Eso, ahí pudo. Avanza. Uno, dos, tres, cuatro, cambio. Uno, dos, tres, cambio. Uno, dos, tres, cambio. La tabla no la tengo que ver. Mira. Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Eso es. Mira. Arriba. Uno, arriba. Uno, arriba. Uno, arriba. Uno, arriba. Uno. Eso, vamos. Uno. Muy bien. Uno. Eso es. Sigue. Cambio, otra manito. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos. Mira el brazo. Tres. Repito. Un, dos, tres, cuatro. Con sentadilla. Un, dos, tres, cuatro. Sigo. Un, dos, tres, cuatro. De lado. Un, dos, tres, cuatro. 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 Críe Tabla arriba Giro Giro Giro, giro, giro Otro lado Giro Eso es Muy bien Abajo Eso Mira mi brazo Eso Va, abajo 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 Mira cómo vas a tomar la tabla ahora